Bueno, buenas tardes mi gente, aquí estamos, venimos a ver a Rudy Gamaliel, para que estén ahí atentos, vengase. Esta es una de las subidas más conocidas a nivel mundial, nacional de Guatemala, para llegar al estudio de Don Rudy Gamaliel. Una leyenda de producción de Guatemala, pues venimos a saludarlo, es un amigo de nosotros. Así es que, pues vamos, conozcan un poquito del estudio. Este, aquí Don Rudy ha hecho hartos artistas, grandes, internacionales, Rancherito, Reginaldo Cucul, el de Dilato Orgullo. Todas las versiones ya lo han grabado aquí, entonces hay que ir a saludarlo, a ver. Don Rudy está en quiebra, Don Rudy ya vengan las trocoronas que tenía, ahora tiene esta chiquita, una caquita chiquita que tiene Don Rudy. Después de las trocas del año que tenía, pues Don Rudy ya, vamos a ver si le regalamos una camioneta, voy a hablar con Plancarte. Estoy triste porque Don Rudy ya se retiró de redes y vine a preguntarle por qué se retiró. Ahorita hay que verlo, sí me gustaría saludarlo, darle unos 5 quexales para que se eche un refresco. Vamos a ver qué pasa, me impresiona la troquita que tiene Don Rudy, ya han tenido unas trocoronas del año, unas hilius grandísimas. Pero bueno, Don Rudy por algo está mal económicamente y hay que apoyarlo de la mejor manera. Traigo 5 quexales que de ahí, a ver si le sirven de algo.